Cinta Vitrani de Barba ¿Dónde están? Que levanten las manitos a ver ¡Fuertan los aplausos para ellos! Danza Guayatas Adelante por favor, ¿me avista? ¿Listos? Me pasa la voz Danza Guayatas Los papitos del segundo grado, Cinta Vitrani de Barba Con la vuelta de tres, dos ¡Feliz día de la familia peruada! Los padres del Aula Cinta Vitrani de Barba Del segundo grado, de la institución educativa Creciendo con amor Nos presentan una danza llamada Guayatas Departamento Cusco, provincia de Urubamba Distrito de Antaytambo Esta danza está relacionado a la personalización del hombre del campo comunero O simplemente el hombre andino Que está relacionado en forma directa con la naturaleza De allí, el origen de la danza Puesto que las guayatas son aves palmípedas Que viven en cochas y totorales De las lagunas de estas comunidades Los danzantes toman movimientos coreográficos A partir de la vida habitual de estas aves Sus gritos, sus ductas, estados de ánimos Fundamentalmente el cortejo o el apareamiento Donde los machos demuestran quién es el dominante Y las mujeres, un poco más tiernas Realizan movimientos muy elegantes Entreverados con coqueteos E ilusiones amorosas Danza Guayatas ¡Gayatas Guayatas Guayatas! ¡Gayatas Guayatas! ¡Gayatas Guayatas! ¡Gayatas! ¡Gayatas! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!